Buenas, buenas gente, a mi bienvenido a un nuevo video de Genshin Impact, el día de hoy estaremos hablando del nuevo evento web donde pueden conseguir recompensas, hablaremos de que va el evento un resumen muy breve, como participar, les dejaré el enlace en la descripción y también estaremos hablando de las recompensas exactas de este evento por si quieren participar o no quieren participar en este evento y pues ojo que este video ya lo había grabado anteriormente pero pasa que se me fue la luz, literal, se me fue la luz justamente cuando estaba terminando el video ya estaba en la despedida y pues se me fue la luz y tuve que grabar nuevamente este video, pero bueno, no pasa nada, espero que salga igual de bien que la vez anterior y bueno, ¿de qué va el evento? un resumen muy breve porque no quiero hablar en detalle de este evento, es un evento que va de las islas del verano, está relacionado, si se fijan aquí está el Dodoco, están las islas de verano y aquí está Paimon y al parecer Paimon tiene como unos sueños, tenemos que entrar a estos sueños y también tenemos que responder algunas preguntas y al hacer esto podremos conseguir protogemas, podremos conseguir recompensas, diferentes cosas y aquí nos pone la información del evento, si quieren entrar, les digo, les dejo el enlace en la descripción y pues aquí tendrán toda la información, se puede jugar tanto si son de Play como si son de móviles de PC, creo que si son de Play tienen que jugar o entrar directamente de Play, pero si son de móvil o de PC con el enlace que les dejo aquí en la descripción, ya con eso pueden participar y vean aquí tienen la duración del evento, 22 al 31 de julio, eso es lo que nos importa, tienen todo este mes para poder completarlo y creo que se requiere de 5 días después aquí como participar, Rango Aventura 32 superior, bastante sencillo, con que lleven jugando 15 días, inclusive menos, ya con eso lo lograrán descripción, ok, hay que completar encargos del día y otras misiones para obtener inspiraciones de Paimon y utilizar las inspiraciones para desbloquear los recuerdos de los sueños de Paimon tienes que recuperar todos los recuerdos para conseguir protogemas, ingenios del héroe, moras y otras recompensas, lo que les comentaba estos son como la energía, por así decirlo, tenemos esto, aperitivos para Paimon y tenemos creo que 3 diarios y aparte nos dan completando ciertas misiones, por así llamarlo, por ejemplo, recolectar una vez intramoras en la relajetera, encargo de forja, plato, moras y después tenemos esta energía, que hay que por ejemplo, iniciar sesión en Genshin Impact, completar dos encargos del día, capturar un cristalóptero bastante sencillo, son cosas demasiado sencillas, pero bueno, tienen que entrar a Genshin primero de preferencia y ya con eso, tendrán energía para participar en el evento ok, no hablaremos tanto de esto, porque es un poco más de detalles del evento, pero es muy simple, es lo que les comenté prácticamente y eso, que hay 5 sueños, y una vez que comience el evento, se desbloqueará un sueño por día les digo, creo que son un mínimo de 5 días para poder conseguir este evento todo ok, igual aquí un poquito más de información, pero bueno, prácticamente es eso ahora pasaremos a ver las recompensas exactas, para que así decían, si quieren jugar este evento no quieren jugar, se lo quieren saltar, pero bueno, lo tenemos en esta otra página y es justamente la parte de aquí abajo, que dice que al recuperar los recuerdos podremos obtener 80 protogemas, 6 ingenios del héroe, mineral de refriamiento místico por 8 un guento bendito por 4 y 90 mil moras las recompensas no son muy buenas que digamos, pero bueno, es un evento web todo suma, pero tampoco es que sea necesario que hagan este evento para conseguir esta recompensa les digo, son poquitas, pero bueno, si lo quieren hacer, quieren estar, no sé 2, 3, 4 minutitos diarios extras, haciendo este evento durante algunos días pues yo creo que las recompensas, pues no vienen nada mal pueden conseguir algo, por ejemplo, para mí, que es mi cuenta, pues secundaria obviamente voy a hacer este evento, ya que me viene bastante bien estas recompensas pero para mi cuenta principal, a lo mejor no lo hago ya que entrar desde Playstation, con un código QR y hacer esto diario durante varios días, como que no me compensa pero en la cuenta secundaria sí que lo haré, aparte en la cuenta principal 90 mil de morada no me sirven de mucho, pero en la secundaria sí que me sirven y pues me gustaría que me dejen aquí en los comentarios de este video ya sabían de este evento, ya lo han hecho, ya han participado en el evento les gustó, no les gustó, déjenlo aquí en los comentarios y si les ha gustado el video, no duden en suscribirse y dejar su like ya que eso me apoya demasiado y también les dejo los enlaces a todas mis redes sociales en la descripción de este video recuerden que tenemos directos de martes a domingo en la otra plataforma en punto de las 6 pm hora Ciudad de México para que me vayan a seguir y sin nada más que decir, se despide todos ustedes su amigo Dragnil